En cuanto a las sociedades de Occidente, me parece que son sociedades que me da tristeza verlas, porque me parece que son sociedades encadenadas al culto del éxito, del dinero, movilizadas por la propaganda, por el consumo, en fin, por ejemplo, en el campo que más me apasiona, en el campo de la literatura, es evidente que más y más la concepción meramente productivista y mercantil de la literatura se sobrepone a la verdadera creación literaria. Tengo siempre muy presente una frase que a mí me conmovió mucho del final de la autobiografía de Karl Popper, que es un pensador que yo, porque tengo mucha admiración, una frase que más o menos dice lo siguiente, las sociedades de Occidente tienen muchos defectos y deben ser criticadas desde muchos puntos de vista, pero es muy importante recordar lo siguiente, nunca en la historia el hombre ha vivido mejor que en estas sociedades de Occidente. Eso es absurdo. Nunca ha llegado más lejos en libertad, en igualdad, en oportunidades para todos como en estas sociedades llenas de imperfecciones y defectos del Occidente. Yo vengo del Perú, como Octavio viene de México, y desde la perspectiva de nuestros países, creo que nosotros podemos apreciar muchísimo mejor que quienes viven inmersos en esas sociedades avanzadas de Occidente, todo aquello que el Occidente ha conseguido. De ninguna manera ha alcanzado el paraíso, yo estoy seguro que el paraíso no se puede alcanzar, que por lo tanto esas sociedades deben seguir progresando y autocriticándose implacablemente, pero cuando uno mira fuera lo que hay allí, lo que hay en un país como el mío, lo que hay en un país como el de Octavio, ve que el abismo que nos separa no solo es enorme, sino que es un abismo que cada día crece, porque esas formas de coexistencia, esa conciencia por lo menos respecto a la injusticia, a las desigualdades, es que en Occidente es muy fuerte y ha generado lo que es el progreso del Occidente. En nuestros países todavía está muy, muy lejos de ser conquistada. Entonces, creo que al mismo tiempo que debe criticarse internamente lo que es el Occidente, para un intelectual que viene del mundo en que yo vengo, el Occidente, de todas maneras representa algo envidiable y algo que ya quisiéramos nosotros haber alcanzado. Yo creo que la diferencia, es decir, eso que tú aprecias en Occidente y que sería injusto que lo apreciáramos pocos, porque nos beneficiamos de ello y es un privilegio vivir en estas condiciones de vida, en determinadas zonas sociales, Occidente está generando ya marginación interna, se debe a que Occidente, lo que llamamos Occidente, explota no sé qué. Es decir, Occidente es responsable de que en América Latina viváis peor. Europa es corresponsable de que en África vivan peor. Este proyecto idealizador de una Europa benéfica, una de las culturas... Benéfica no, benéfica no he dicho, Manolo, no. Entiendo lo que quieres decir, pero hay una correlación internacional que hace que el bienestar de Europa, o el bienestar de Estados Unidos o de Japón, dependa del sometimiento económico de otras zonas del mundo, de otras zonas del mundo, condenadas a no poder emerger, a ser los sumergidos... Manolo, creo que no, mira, creo que ya no voy a estar con tu partido. Creo que no, creo que esa visión es una visión muy caricatural. Simplemente, todas las civilizaciones poderosas han explotado a las débiles, las han invadido, las han saqueado, las han colonizado, ese es un rasgo constante de la historia. La única civilización que se ha autocriticado a ese respecto, de una manera implacable, tanto que ha terminado cediendo lo que fueron sus imperios, y es todavía capaz de producir intelectuales como tú, que la siguen criticando implacablemente cuando aún aquello no es verdad. La cita de Popper me escandalizó. En primer lugar, no es cierto, históricamente, que sea la época en que los hombres han vivido mejor. ¿Cuál es la época? Espera un segundo, Gibbon, que era un historiador que sabía más de historia que Popper, que no sabía nada de historia, porque era un buen filósofo, bueno, Gibbon, perdónenme un momento, Gibbon dijo esto, la época más feliz de la humanidad es la época, y lo escribía a fines del siglo XVIII, que es una de las épocas mejores que ha vivido Europa, mucho más civilizada que la actual. Evidentemente, entre la moral del siglo XVIII y la sociedad del siglo XVIII, y la del siglo XX, hay un gran abismo a favor del siglo XVIII, por ahí empezamos. Pero no para los esclavos, no para los esclavos del siglo XVIII. Dice de pronto, no había esclavos en el siglo XVIII en Europa, por Dios. Bueno, había esclavos en las colonias. Esclavos europeos, esclavos de Europa en la colonia. Bueno, eso es lo que voy. ¿Qué dice Gibbon? Dice, la época más feliz, lo escribe a fines del siglo XVIII, y dice, la época más feliz de la humanidad es la época de los emperadores antoninos. Es decir, esa época fue de guerras continuas, no en Roma, fuera de Roma. Fue guerra de esclavitud. En el siglo XVIII, cuando escribe Gibbon, había esclavos y había déspotas ilustrados. Catalina de Rusia, Federico de Prusia, y había también en China y en Japón, dos países civilizados, también había déspotas ilustrados. El siglo XX, que a ustedes les gusta tanto, ha sido el siglo de las dos guerras mundiales. Ha sido el siglo de la guerra atómica, ha sido el siglo de los campos de concentración en Alemania, el siglo de los campos de concentración en Rusia. Ha sido el siglo en que se ha envilecido de un modo casi absoluto el amor, el erotismo, que se ha convertido el cuerpo en publicidad. ¿Cómo es posible que ustedes estén hablando solamente, son intelectuales, son escritores, son artistas, estén hablando del cuerpo y no piensen que el siglo XX y el capitalismo justamente ha envilecido al cuerpo? Incluso el deporte moderno ha envilecido al cuerpo. ¿Cómo es posible que ustedes olviden que moralmente la sociedad occidental actual es abyecta? No ver esto es no ver realmente la realidad. Abyecta. Abyecta. Creo que estás hablando desde el punto de vista de la élite, Octavio. Estoy hablando desde el punto de vista de la historia. Déjame hacer otra enumeración. El siglo XX es el siglo de los derechos humanos, es el siglo del voto universal, es el siglo de la idea que el Estado tiene una responsabilidad en la salud, en la educación de las masas, de los derechos de la mujer. Es el siglo en el que las ideas de igualdad se traducen efectivamente en una legislación y el siglo en el que surgen las ideas de que las minorías tienen unos derechos que deben ser también respetados. Algo que nada de eso ocurrió jamás en la historia. Es decir, hubo momentos en que la historia fue muchísimo más intensa, más rica, más brillante y creativa, pero siempre para unas élites muy pequeñas y minoritarias. Creo que... Gracias.